La Piedad de la Galga 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 María, le digamos este día especial para ella, no es cualquier día, es un día muy especial y además es un día muy marcado porque de manera especial ha coincidido bellamente la fiesta de nuestra parroquia con el día internacional donde todo el mundo se celebra el día del Rosario y el día de la oración del Rosario. Es tan importante esta fiesta que la transmitimos por el canal de Grecia Televisión, muchas gracias también por acompañarnos y por estar con nosotros, es tan importante esta fiesta que la Comisión de Fiesta trabaja para que todo salga adelante y todo lo que hacen lo hacen con mucho amor, lo importante es que lo han hecho con mucho amor y eso tenemos que valorarlo un montón, porque hermanos este día de fiesta es para alabar a Dios y para darle gracias a Dios pues lo estamos celebrando, por eso alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios en el cielo y te adoramos, 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 Tú que quitas el pecado del mundo en tierra de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo a quien de nuestra sufrirás Tú que quitas el pecado del mundo en tierra de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor Sólo cuantísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Para iremos con su pasión y su cruz Y con la intercesión de la Virgen María A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viene a contigo y la unidad de Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios Y dentro de él se vio el arca de la alianza Hubo rayos y trueno y un terremoto Una tormenta formidable Después apareció una figura portentosa en el cielo Una mujer vestida del sol La luna por pedestal Coronada con dos estrellas Estaba encinta Le llegó la hora y gritaba entre los espasmos del pacto Apareció otro portento en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas Y diez cuernos Y siete diaremas en las cabezas Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas Arrojándolas a la tierra El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz Dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera Dio a luz un varón destinado a gobernar Con vara de hierro a los pueblos Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios Mientras tanto La mujer escapaba al desierto Se oyó una gran voz en el cielo Ya llega la victoria, el poder Y el reino de nuestro Dios Y el mando de tu Mesías Palabra de Dios Te abrazamos, Señor Santo, Señor Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el orgullo de nuestra raza El Señor te ha bendecido, vida nuestra Más que a todas las mujeres de la tierra Bendito Señor, creador del cielo y tierra Tú eres el orgullo de nuestra raza El Señor, glorificado, hoy tu nombre Por eso, lo que adelante guarde mi memoria De esta obra poderosa de Dios Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el orgullo de nuestra raza ¡Gracias! 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 Aleluya, creo que la gente tiene hambre y se perdió Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros y con el Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda Faltó el vino y la madre de Jesús dijo No les queda vino Jesús le contestó Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora Su madre le dijo a los servientes Haced lo que él diga Había colocadas seis narcas de piedra para las purificaciones De unos cien litros cada uno Jesús les dijo Llenar las tirajas de agua Y las tirajas estaba arriba Entonces les mandó Sacar ahora y llevárselo al mayordomo Ellos se lo llevaron El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber De dónde venían Los servientes sí lo sabían Pues habían sacado el agua Entonces llegó al novio y le dijo Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando están ya bebidos El peor Tú en cambio has guardado el vino bueno Hasta ahora Así En Cana de Galilea Jesús empezó su seño Manifestó su gloria Y creció la fe de su discípulo Esegurio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermano lo que hacemos nosotros Hoy aquí Hoy mañana Es muestra de nuestra devoción A la Virgen María Es muestra de nuestro amor Que le tenemos nosotros a la Virgen La Iglesia desde siempre Desde que nació la Iglesia Siempre le ha querido ese amor A la Virgen María Desde cuando ya venían con los discípulos Cuando estaban afuallando a Jesús Desde ya amaban Y querían a la madre de su maestro Y ya cuando Jesús formó a la Iglesia La Iglesia crece en ese amor A la Santísima Virgen María Incluso Cuando ya la Virgen María No es nada Porque hay que ir a un cuerpo Y al pasillo de la Virgen María En la Ascensión Si es amando tanto a la Virgen María Que la vengo con referencia Y es por eso Que San Juan Uno de los El último de todos los apóstoles Cuando está escribiendo San Juan Su libro del Apocalipsis Él quiere explicar Que es la Iglesia Él quiere San Juan Quiere explicar La tesis De la De la De la Iglesiología Pero En lugar de ponerse A invadir la filosofía Y la teología Explica la Iglesiología Desde la simbología Y toma el símbolo De la Santísima Virgen María Para explicar Lo que es la Iglesia Y por eso San Juan En el Apocalipsis Dice Vi que los cielos se abrieron Vi que lo que había Más allá de los cielos Dice Vi lo que vi Que había en el Reino de Dios ¿Qué fue lo que vio? Dice Vi a una mujer Vestida de sol Con la luna Bajo sus pies Y una corona De dos estrellas San Juan Está pensando en la Virgen Pero el mensaje Que quiere dar Es explicando Lo que es la Iglesia Pero como él sabe Que todo el mundo Quiere la Virgen María Es algo que por ahí Es más fácil Explicar lo que es la Iglesia Con la luna Bajo sus pies Porque es que en esa época Su calendario Era lunar Porque ella decía Que lo tenía Bajo sus pies Es decir Tenía dominio Y el dominio del tiempo Y de la historia Es decir Que la Iglesia Tenía dominio sobre el tiempo Y la historia Nosotros Somos de Dios Dios tiene el dominio Sobre el tiempo Y la historia Vestida de sol Porque es que Para los romanos Dios Era el sol Y cuando Era más fácil Explicar A estos romanos Que se habían vuelto Cristianos Que estaban recién conversos Era más fácil Hablarles De su lenguaje Los que estaban acostumbrados Para que lo entendieran Él dijo Vestida de su Vestida de su propio hijo Entonces la Virgen No brilla por luz propia Brilla por la luz de su hijo La Iglesia Nosotros No brillamos por nosotros mismos Brillamos por Dios Por la obra que se dice en nosotros Los grandes santos Santa Teresa San Francisco Brasil San Juan Pablo II Santo Domingo Santo Domingo Tanto santo que le dio la Iglesia No brillan Porque ellos Que ya han sido Los superhombres Los más perfectos Los más buenos No Brilla en ellos Que es por el don de Dios Que lo que ellos trasluce No es a ellos mismos Sino que es a Dios Por nada La corona De doce estrellas Porque lo máximo Para el pueblo judío Era la doce estribuja De Israel En la que se componía El pueblo judío Pero ahora Ya no hay doce tribus Del pueblo de Israel Ahora hay doce apóstoles Que son las columnas Vertebrales de la Iglesia Y el incendio de los apóstoles Esto es lo que nos da Nosotros Por esta página De la Virgen María Y nosotros la conocemos De esta manera Y esto viene aquí Voy a hacer un paréntesis Ahí está toda la voluntad Y con un catapá Es lo que le falta en el sol Yo no lo que le mencioné Que la Virgen de la Cueva Que tenía un sol dorado O para que se le cumplan Los sueños Uno no debe contar Los sueños Para que se le cumplan Ya lo que usted Ah mira Ya tengo de parte Alfonso Que bueno tener un sol La Virgen La Virgen Nuestra Virgen ¿No? La Virgen ¿Le gustaría? Que bueno O para que se le cumplan Para que se le cumplan Para que se le cumplan Mañana Pues hablamos de la Eucaristía De la Memoria de la Ven Mañana se le cumplan La Eucaristía Dominicana Y en el Evangelio En las lecturas de mañana Comprenderemos mejor La Eclesiología Según Jesucristo Porque mañana El tema de mañana En el Evangelio Y la Eclesiología Porque hermanos Desde siempre La Iglesia ha sido mariana Hoy Hoy 2017 La Iglesia es mariana ¿Ustedes son marianos? Sí ¿Ustedes les gusta La Virgen María? Sí Pues a todos Los que son marianos Hay que demostrarlo Con hechos Y no de palabras Y el hecho Como hay que demostrar Los que son marianos Es cumpliendo El único mandamiento Que dejó La Virgen María ¿Cuál fue el único mandamiento Que dejó La Virgen María? Lo acabamos de escuchar En el Evangelio ¿Qué dijo La Virgen María? Hace todo Lo que Jesús Diga Es el único mandamiento De la Virgen María ¿Cómo ser yo Si yo de verdad A la Virgen María Es un devoto De la Virgen María? Pues porque Todo lo que Jesús Me manda Todo Todo No lo que me parezca No lo que a mí me gusta No Todo lo que Jesús Me manda Yo lo hago Y así demuestro Que yo soy Un devoto De la Virgen María No de palabras Ahora Para quien tenga Su casa llena De Rosario Y nunca se llena De Santo Rosario No somos devotos De la Virgen María Por cosas estemos Sino por el infierno Por eso que hemos empezado Estas fiestas Estas repalistías Con la oración De Santo Rosario Verás a vueltas costumbres En todas las misas Comenzamos a ver el Rosario Por eso es lo mejor Que nos puede pasar En nuestro pueblo Un pueblo mariano Es un pueblo Que sale más fácil Adelante Amén Amén